Hola, mi nombre es José Antonio Gázquez y voy a realizar un vídeo tutorial para Academia Android en el que veremos cómo se realiza la instalación del emulador GeniMotion y crearemos nuestro primer dispositivo virtual. En primer lugar, debemos de ir a la página del distribuidor oficial, en este caso GeniMotion. Debemos registrarnos, crearnos un usuario con nuestra contraseña y asignarlo a una cuenta de correo. Automáticamente recibiremos un correo en el que deberemos de confirmar el registro y una vez confirmado el registro, podremos acceder y descargarnos la aplicación. Para el proceso de instalación, simplemente debemos realizar clic sobre el archivo descargado. Indicaremos el idioma en el que deseamos realizar la instalación. Indicaremos la ruta donde deseamos instalar el programa. Nos indica el espacio necesario. Indicamos si deseamos crear un icono de acceso directo. Y comienza a realizar la instalación. Nos indica que VirtualBox debe instalarse. Al tenerlo ya instalado, me indica si deseo desinstalarlo o repararlo. En este caso, repararlo. Mientras finaliza el proceso de instalación, es conveniente aclarar el concepto de VirtualBox, que principalmente es un software que nos permite la virtualización e instalación de sistemas operativos adicionales, conocidos como sistemas invitados, y con el que podemos ejecutar sistemas operativos diferentes al que tenemos instalado como base. Tras finalizar el proceso de instalación, pulsaremos sobre el botón Finish. Y nos pedirá reiniciar el equipo. En este caso le decimos que no, lo reiniciaremos más tarde. Para poder crear un nuevo dispositivo virtual, simplemente deberemos de seguir las siguientes instrucciones. Pulsamos Somerad. Iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña. Indicamos que nos recuerde para que cada vez que abramos la aplicación se conecte automáticamente. Ya estaremos logueados. Y aquí indicaremos el dispositivo que queremos crear. Pulsaremos en Siguiente. Nos mostrará las características del dispositivo. Podremos modificar el nombre del mismo. Y pulsaremos en Siguiente. En este proceso deberá descargarse los archivos necesarios para poner en marcha el emulador. Una vez ha terminado la descarga del archivo, pulsaremos sobre el botón Finish. Seleccionaremos el nuevo dispositivo que encontraremos en este repositorio. Y pulsamos sobre el botón Play. Y automáticamente se inicializará el dispositivo virtual. Como se puede apreciar, el proceso es bastante rápido. Y por último, para finalizar, simplemente deberíamos de indicar que el proceso es bastante rápido. Para darle la ruta de acceso al SDK de Android. Para ello, nos seguiremos a Settings. Pulsaremos sobre ADB. Y le indicaremos la ruta donde se encuentre el SDK de Android. Nos comprobará que las herramientas de Android se han encontrado satisfactoriamente. Y pulsaremos en OK. Ya solo nos quedaría el realizar una prueba con un proyecto real. En este caso, con un proyecto realizado para un tutorial sobre relaciones entre tablas con la API de Grindout. Y en el cual solo debemos de realizar los siguientes pasos. Pulsamos sobre Compilar. Seleccionamos el dispositivo. Pinchamos en OK. Y en el dispositivo ya tendremos la aplicación cargada. Y como podemos comprobar, el funcionamiento es totalmente completo. Y본 un dispositivo ya tendremos la aplicación cargada. Ya 나 me cambiará el dispositivo, maintenant! Dice tu blended Pitch. Y adelantado para obtenerlo.